Estamos con Alberto Prieto, técnico agrícola en AgroCervicam, distribuidora de Ascensa para la zona de Aldea Quintana, en Córdoba. Alberto tiene una gran experiencia asesorando agricultores, incorporando las soluciones de Ascensa en sus programas de tratamiento en el cultivo del almendro. Alberto, como bien sabes, hemos incorporado en nuestro porforio de almendro el Flecha Supreme, nuevo funquisita. Cuéntanos tu experiencia y tú como técnico, en qué situaciones lo has aplicado, en qué situaciones lo recomiendas y qué valoras el producto y al final qué experiencia tienes con él. Flecha es un gran producto, se ha incorporado al catálogo este año en almendro y con pocas opciones que teníamos en el cultivo, ha entrado de maravilla. Nos ha cubierto bastante en mancha ocre, cribado que lo ha controlado, roya ha controlado indirectamente también un poquito. Nos ha aportado, yo te digo, una solución más que reclamábamos tanto técnico como agricultores para el control de enfermedades en almendro. Con el Delta básicamente lo que controlamos es pulgón. También el mosquito tigre lo hemos utilizado, también nos lo ha controlado bastante bien. Un producto económico, un producto que lleva en el catálogo bastante tiempo y que nos aporta una solución eficaz, dado que cada vez tenemos menos insecticidas en el cultivo del almendro. Hablando ya sobre la familia de herbicidas, que sabes que también Ascensa tiene herbicidas en almendro, cuéntanos tu experiencia con el Moicam 50. Moicam lo hemos utilizado en premergencia en otoño. Algunas veces lo mezclamos también con hereu o glifosato si hay algo de hierba nacida. La verdad que estamos teniendo una persistencia bastante buena y además económico. Alga egrin lo llevo utilizando mucho tiempo, recomendando a agricultores durante bastantes años, desde inicio de brotación hasta llenado de almendras, incluso por recolección lo suelo utilizar. Es un producto muy vistoso, muy visual, que el agricultor cuando lo aplica en cualquier tratamiento foliar, de momento le ve respuesta a la planta. Mezclamos insecticidas, fumicidas y le aportamos las algas también a la cuba. El misil K es otro de gama alta, otro producto de gama alta en Ascensa. Y bueno, pues me gustaría escuchar de tu voz la experiencia y cuáles son las virtudes que tiene este producto y de cara al cultivo, el efecto que tiene. Como su propio nombre indica, es un misil, una bomba, es un producto que lo aportas a la planta y la verdad que va genial. En concreto me gusta utilizarlo más en almendros pequeños, en almendros jóvenes, porque ves como la planta se instala mucho mejor, las brotaciones son mucho más rápidas. Aquí en esta plantación se ha utilizado también antes de recolección, en concreto hace unos 10 días o así se utiliza este producto con la cantidad de potasa que trae y la verdad que es muy contento. Como bien sabes, vamos a incorporar en nuestro portfolio de almendros y básicamente casi todos los cultivos, el disimulante etigenético llamado ON, no lo has usado, pero sí que es verdad que conoces un poco la composición y en base a eso me gustaría que sacaras una opinión y que la compartas con nosotros. Creo que nos va a sorprender que es un producto muy bueno, una composición espectacular y que le va a dar a la planta, sobre todo en situaciones de estrés, ese punto que necesitan para la salida y para que esté trabajando bastante bien. Vaya llegando granos, vaya acumulando reservas de cara al año siguiente y tengamos unas cosechas altas y con buena calidad. La verdad que Ascensa está apostando por el cultivo del almendro, un catálogo muy completo, que ahora puedes recomendar para todo el año, para todas plagas, para toda enfermedad a los agricultores. Tú decides Ascensa porque eres imparable.